De inmediato comenzamos en Trujillo, porque allí los ciudadanos de esta entidad conmemoran los 198 años de la fundación de la ciudad de Valera. El constituyente Diosdado Cabello participa en esta sesión especial a propósito de esta fecha. Vamos a escucharle. Agradecerles a ustedes por esta invitación, agradecerles por estar acá presentes. Agradecerles 198 años de la fundación de Valera como ciudad. Ustedes saben que antes las ciudades eran reconocidas en la medida que la iglesia las reconocía. Veníamos hablando precisamente de eso en el carro, ¿no? La jerarquía eclesiástica de la época las reconocía y se convertían en ciudades. No importaba que aquí vivieran indígenas antes durante muchísimos años y siglos. Lo que le daba valor de ciudad para algunas personas era que viniera a la iglesia e instalara una... La jerarquía eclesiástica e instalara una capilla o una iglesia en la zona. ¿Está bien? Pero debemos recordar que aquí vivían nuestros indígenas. ¿Durante cuántos años? Cualquier cantidad de años. Más, quizás. Y hoy, momento propicio, ¿no? 198 años de Valera, pero están cumpliéndose hoy 199 años del Congreso de Angostura. Y allá en Angostura fue donde el libertador Simón Bolívar dijo en algún momento de su discurso, el mejor sistema de gobierno es aquel que garantiza la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. Un concepto a todas luces, si no socialista, presocialista para la época. Mayor suma de felicidad posible, mayor suma de estabilidad política, mayor suma de seguridad social, seguridad social. La revolución bolivariana la ha tocado duro, muy duro, estos 18 años. Pero la revolución bolivariana ha podido aguantar todo esto gracias a un pueblo consciente. Un pueblo que cada día nos da lecciones. Un pueblo que fue capaz aquí en el Estado de Trujillo de ganar 20 alcaldías. 20 alcaldías. Ellos dirán, no, que nosotros no participaron. Ellos saben que sí participaron. Pero si no les gustó esa, fuimos capaces de ganar la gobernación del Estado de Trujillo también. Y ellos no participaron en la gobernación del Estado de Trujillo. Y así es el juego democrático. Por eso le hacemos la invitación a los señores de la oposición. El juego democrático se gana y se pierde. Saludo también a nuestros queridos compañeros de la Fuerza Armada aquí presentes. Compañeros, compañeras. Nuestro saludo de corazón, de soldados. El juego democrático se gana y se pierde. Es una puja en determinado momento por los cargos de elección popular. Por los cargos de elección popular. Aquí se llamó a una Asamblea Nacional Constituyente. Se le abrió la puerta a todos los sectores de la población venezolana para que participaran en esta Asamblea Nacional Constituyente. La derecha va y viene, los sectores que dirigen la oposición venezolana va y viene, decidieron no participar en la Constituyente. Luego, la Constituyente haciendo uso de los poderes establecidos en esta Constitución, siempre dentro de esta Constitución, llamó a las elecciones de gobernadores. La oposición dijo, esta es la oportunidad de cambiar el juego democrático y participaron. Bueno, calcularon mal. Calcularon mal. Hubo una votación, el pueblo salió a votar opositores y chavistas, chavistas y opositores, y hubo un gran triunfo de las fuerzas revolucionarias. Eso es innegable. Eso es innegable. Eso no puede ocultarlo nadie. Pero además, no solo no puede ocultarlo, sino éticamente es imposible cuestionarlo porque ellos participaron activamente. Si pudiera invocarse el concepto ético. Sabemos que a veces ahí es muy complicado hacerlo. Luego, la misma Asamblea Nacional Constituyente llamó a elecciones municipales. Ellos dijeron, no vamos a participar abiertamente, pero todos sabemos que sí participaron. Presentaron candidatos y de 335 alcaldías, el resultado fue que las fuerzas revolucionarias obtuvieron 308 alcaldías. Esa es una realidad política, está ahí. Ahora, ¿de quién es la culpa? De que la revolución haya obtenido esa cantidad de alcaldías. Si ellos siempre han dicho que son mayoría, pensando que ellos dicen la verdad cuando dicen que son mayoría, definitivamente es el liderazgo opositor. Luego, el compañero presidente Nicolás Maduro ha estado invocando constantemente al diálogo. Desde que llegó a la presidencia de la república, es testigo del mundo entero. Logró sentarlo, se fueron a la república dominicana. Se habló de un acuerdo, acuerdo que en el fondo algunos de nosotros no pudiéramos estar o no de acuerdo. Valga el término, me pregunto a Julio Borges hablando yo aquí. Dios me cuide. Sape Gato, ¿ah? Pudiéramos estar o no a favor de ese acuerdo, pero es el bien del país, es la paz, es la tranquilidad, es la coexistencia de la fuerza política. Estaban allá listos para firmar y dieron pena porque una llamada telefónica desde Colombia los levantó de la mesa. Y dijeron, no vamos a firmar. La asamblea nacional constituyente, y debo agradecer pues a los constituyentes la posibilidad que tuve yo de estar ahí y exponer al país y plantearle ante esa asamblea nacional constituyente que se llamara a elecciones presidenciales en el primer cuatrimestre. No lo estaba haciendo Diosado Cabello, en verdad, lo estaba haciendo un cuerpo colegiado, la asamblea nacional constituyente, invocando el poder originario. Que sea el pueblo el que decida, pues, sobre lo que ocurre en Venezuela. Una oposición que pasó años, y el país y el mundo lo saben, diciendo y pidiendo adelanto de elecciones. Cuando se da fecha de elecciones, infarto. No estaban preparados. ¿De quién es culpa? De nosotros. Es el liderazgo. De esa derecha sí es que existe un liderazgo. Ah, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos convencieron a su propia gente que de Nicolás Maduro ellos salían en una semana. Por eso aquello de que ellos descarguen su rabia. Inmediatamente, para quemar el país. Por eso aquello de la salida. Por eso es que a los seis meses te bajan. Por eso es que te declaro la vacancia absoluta en el cargo. Y llamo a elecciones. Convencieron a su gente que de Nicolás Maduro se salía por una vía distinta a elecciones. Y no se prepararon nunca para las elecciones. No tenían plan B, pues. ¿De quién es culpa eso? ¿Del chavismo? No, nosotros estamos preparados. No solo para esa elección, para cualquier elección que haya aquí en Venezuela. Y estamos preparados porque sabemos lo que nos estamos jugando. Miren, hoy, aquí en Valera, yo les garantizo que mañana dirán que vamos a estar celebrando nosotros. No hay nada que celebrar. Porque aquí quieren que se imponga la amargura ante la alegría. Quieren que el pueblo se sienta, se meta en su casa. Se sienta que no tiene salida de ningún tipo. Que un pueblo, él mismo, se condene al ostracismo. ¿Para qué? Para justificar cualquier amenaza y agresión contra Venezuela. Nosotros tenemos... El chavismo no es así. Chávez nos enseñó que en la peor de las circunstancias siempre hay que ir con una sonrisa a la calle. Con una sonrisa de victoria. Y ahí es donde uno aplaude a las Gabrielas y a todos los Gabrielas y los Gabriel del mundo. Que siempre están con una sonrisa para luchar. Y aplaudimos al comandante Hugo Chávez. Cuando en su enfermedad, el comandante Hugo Chávez... ¿Qué hizo Hugo Chávez? ¿Se rindió? No se rindió. Luchó, desafortunadamente, pues, razones biológicas. Y de todo el daño que le hicieron, lo llevaron a que partiera. Vamos ya a cumplir ya cinco años. Cinco años. El 5 de marzo, ahora. Ayer estaba hablando con Rosa, casualmente, sobre las actividades que vamos a hacer allí. Para recordar al comandante, que lo recordamos siempre. Pero hay que... Esos días hay que hacer más énfasis. Pero ellos quieren imponernos a nosotros la tristeza, la amargura. Quieren imponerle al país. Miren, ¿qué ha ocurrido en estos días de carnaval? ¿Cuántas noticias que iban a invadir a Venezuela por el norte, por el sur, por el este y por el oeste? Yo lo he dicho en dos o tres ocasiones, pero lo voy a decir aquí en Valera. Un país asediado tiene la obligación de determinar quiénes son sus enemigos internos para tratarlos como tal. Los traidores a la patria no pueden ser tratados como nacionales, tienen que ser tratados como enemigos de la patria. Aquí en Valera, saber quiénes son los que han llamado a la violencia, los que han llamado a la invasión norteamericana y de otros países. Nos van a invadir. Voy a decir, como dijo el general Ovidio Delgado, allá el 4 de febrero. A lo mejor entran. A lo mejor entran. Habría que ver si salen. Habría que ver si salen y cómo salen. Habría que ver si salen y cómo salen. Bueno, a lo mejor entran porque tenemos una frontera grandota, ¿eh? Vamos a ver hasta... Y lo que yo les voy a decir es la verdad. Imaginemos un escenario que entraran a Venezuela. Yo estoy seguro que el último estado que ellos entrarían es a Trujillo. No tengo dudas de eso. De verdad, no tengo dudas. Aquí se venía el libertador Simón Bolívar. Aquí se hizo fuerte el libertador Simón Bolívar. Desde aquí mandó su decreto de guerra-muerte. Desde aquí, desde este estado. Imagínense esta montaña para ver si el camburro le mancha de verdad. Para ver cómo es. Yo estoy seguro que sería así. Sería este el último estado. Que eso no va a ocurrir. Pero imaginándome un ejercicio de pesadilla lo veo de esa manera. Lo veo de esa forma. Quienes han llamado a invadir al país, quienes han llamado a traicionar a la patria, quienes han llamado a sanciones contra Venezuela que afectan a todo el pueblo de Venezuela, no pueden ser tratados como amigos de esta patria. Tienen que ser tratados como enemigos de esta patria, como traidores a la patria. Y en caso, en caso eventual de un conflicto bélico, debe dárseles el trato de enemigos de la patria. Con todo lo que significa ser enemigos de la patria. Me pueden decir lo que les dé la gana. Señores escuálidos, señores opositores, pueden decirnos lo que quieran. Pero aquí lo que está en juego es el futuro de esta patria, el futuro de los niños y de las niñas. Y no vamos a permitir que un grupo de personas que han empeñado su alma al diablo, vayan a entregar el país de todos los venezolanos al imperialismo norteamericano y a sus aliados. No lo vamos a permitir. ¿Y de cuántas cosas nos han acusado ellos a nosotros? ¿De cuántas más nos van a acusar? ¿De cuántas más nos han subestimado? ¿Subestimaron al comandante Hugo Chávez? ¿Subestimaron y han subestimado al compañero presidente Nicolás Maduro? Pero sobre todo, han subestimado a un pueblo. Han subestimado a un pueblo. Primero la presión. Tratar de doblegar la conciencia y la formación. No han podido y yo creo que no van a poder. Después fueron el estómago. Vamos a quitarle la comida al pueblo. ¿Quién está haciendo eso? ¿El presidente Maduro? Eso no está haciendo el presidente Maduro. Eso no está haciendo la oposición venezolana. Nosotros no le pedimos a ellos que abran ningún canal humanitario. Nosotros lo que exigimos es que le permitan al gobierno bolivariano comprar los alimentos para su pueblo en cualquier lugar del mundo. Cosa que el imperio norteamericano ha impedido por petición de los señores dirigentes de la oposición venezolana. Eso es una verdad. Que ellos no tengan el coraje de asumir su responsabilidad, eso es otra cosa. Pero si ellos no asumen su responsabilidad, nosotros estamos obligados a señalarles su responsabilidad. Ellos deberían entender, después de 18 años, que esto es una revolución. No le hacemos daño a nadie. Respetamos a todo el mundo. Se le ha reconocido en esta revolución a veces más a los sectores medios que al pueblo que no tiene nada. Recordemos a aquellos que tenían viviendas con créditos indexados. ¿Cuántos había? Recordemos. ¿Quién les devolvió esas viviendas y les devolvió la plata que habían pagado de mano? La revolución. Aquí la clase media iba camino a la extinción. Porque los sectores medios no iban a poder pagar nunca la educación de sus hijos. Íbamos directo a Estados Unidos, vean cómo es Estados Unidos, una familia que tenga tres hijos. Solo uno puede ir a la universidad y queda endeudado para toda su vida. Aquí no. Aquí por culpa de Chávez hay universidades en todos los estados. Universidades del Estado de la Nación. Públicas, gratuitas. Por culpa de Chávez, quienes no habían terminado, no habían aprendido a leer y escribir, aprendieron a leer y escribir. Por culpa de la revolución bolivariana. Por culpa de la revolución bolivariana, los que no habían sacado quinto año, llegó Misión Rivas para que sacaran quinto año. Por culpa de la revolución bolivariana, más del 92% de las personas en edad de estar pensionadas tienen su pensión por el Estado venezolano. Gracias. 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 Gracias.